Iniciamos la noche, así que sigue disfrutando con Guanaco Swing hasta que el cuerpo aguante Espero que no se me canse luego porque esto apenas comienza Guanaco Swing apenas empieza a calentar motores en esta noche Siéntase cómodo, siéntase agradable, porque la vamos a pasar al máximo Bueno amigos, y seguimos con estos ritmos de este maestro Para usted que sigue disfrutando, esto se llama La burra tuerta suena y dice de la siguiente manera Ay, jueves de negra, puro movimiento y cadena Si, 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 no, 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 no Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Guana, 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 guana Le puse el nombre de guana, voy a llamarla por su nombre Le puse el nombre de guana, voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Guana, 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 guana Y esa burra condenada la vamos a llevar a la mejor sacatera de Luciana Todos nos queremos tanto y hasta la gente murmura Todos nos queremos tanto y hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas se pone recorajuda Tudazo, Juana Quieres que te metes Juana No se te caruda Juana Sigamos tontos Juana Todo es mi pasturio Bueno Y en este momento Le vamos a dar calentamiento de garganta A Jaime Guevara Quien va a cantar para todos ustedes Yo sé que hay muchos que se vinieron A disfrutar Con un poco de lluvia Algunos también Que están enfermitos Un saludo para los enfermitos Esto que viene se llama El enfermito Suena de la siguiente manera Para que usted va y le goce Dice de la siguiente manera Con el hombre El acordeón Miguelito Suéltala Y ese enfermito Parece que es Efraín El guirista de Guanaco Suí Hey, hey Hoy muy enfermo Me siento con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Hoy muy enfermo Me siento con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Este calor se me quita Según me dijo el doctor Dándome mi pastita Y una toma calentita Con espíritu de amor Dándome mi pastita Y una toma calentita Con espíritu de amor Yo espero a la que quiera Jurar como se debe Ya que cualquiera puede Ser buena curatera Aquí está el enfermito Que venga la enfermera Aquí está el enfermito Que venga la enfermera Aquí está el enfermito Que venga la enfermera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Yo espero a la que quiera, jurar como se debe Ya que cualquiera puede ser buena curatera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Pa' que venga muy prontito, mi fiebre ya no espera Y me dé masajito, toda la noche entera Quedaré quietecito, para la que ya quiera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Pa' que esté el enfermito, que venga la enfermera Y seguimos por supuesto Saludando al hombre más famoso de Luciana Saludos para Palma Reyes El hombre del TikTok El más famoso de Luciana en el TikTok por supuesto Y usted un saludo muy especial para él Y nosotros seguimos Para todas esas lindas cumbiamberas que andan por ahí Saludos muy especiales hombre Que están disfrutando con estas cumbias Así que arrancamos de la siguiente manera con esto que se titula La cumbiambera suena y dice Allí viene una mujer caminando Se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera como eres cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera como eres cumbiambera Y sigue esa mujer caminando Caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera como eres cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera como eres cumbiambera Y es verdad que esa mujer es cumbiambera Y solo le gusta bailar con el sabor de guanaco swing Claro, sí, sí, sí No, 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 no ¡Voy! 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 Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera esta mujer en cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera esta mujer en cumbiambera Así que hice el saludo muy especial Para todas esas cumbiameras Que siguen bailando y siguen disfrutando Ya caliente la pista Amigos la invitación es para todos ustedes Que se vinieron de su casita a disfrutar Ahí está la pista lista y disponible Para cada uno de ustedes Que en verdad la bailan, la gozan, la disfrutan La viven en este fin de semana 21 de mayo Celebrando Baby Rich Hour En el Hacksong Gracias a sus padres estamos esta noche con ustedes Bueno, así que Sigue disfrutando Porque en verdad Tenemos un buen audio esta noche Para cada uno de ustedes Un saludo ahí para Milton Turcio Que se está rebuscando con todo Para que este audio se escuche de lo mejor esta noche Bueno Y seguimos con este sabor colombiano Para todos ustedes Esto que se llama Cuidadito Suena de la siguiente manera Si fuera el leirito a la combiambá Si fuera el leirito a la combiambá Si fuera el leirito a la combiambá Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si sos gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si sos gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito Cuídate mija Cuidadito Con la bebida Cuidadito No andes bloqueando Cuidadito No bailes tanto Cuidadito No andes bloqueando Cuidadito No andes bloqueando No andes bloqueando Gracias por ver el video. Si fueras legrito a la cubiamba, baila con la gente para andear a mí, porque si sos gente de confianza y te ponen a mover la cadera. Porque si sos gente de confianza y te ponen a mover la cadera. Cuidadito, cuídete de mí. Cuidadito, con la bebida. Cuidadito, no bailes tanto. Cuidadito, no andes bloqueando. Cuidadito, no andes bloqueando. Amigos, para todos aquellos que ya están entraditos por ahí, con el agua loca. Hola, desde México, esta noche, le voy a presentar el hombre del saxofón, quien se va a arrancar con todos los poderes. El hombre José. Para ustedes que ya se echaron el traguito de agua loca, esto suena con mucho cariño. Díselo.